¿Aquí no te lo es? Se corrige, el lugar es el llano, el lugar del cementerio, es que es el terreno de Don Yandiche, entonces el lugar se llama así, el llano, ese lado está, en el llano, después del cementerio, en el llano, no es la comunidad del llano, el llano es el llano por ser el lugar, ¿Aquí dice el llano? Se puede ver confusión, se trata de la tierra, 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 pero el lugar no se hizo la compra, es así. Gracias. 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 Gracias.